Estuvimos haciendo trabajo en conjunto con la Armada, en todo lo que es la costa sur de Península Mitre, que abarca desde la Punta Moat hasta la Bahía Buen Suceso. ¿Qué se encontraron y qué pudieron hacer allí? Estábamos haciendo un trabajo de relevamiento y abastecimiento de puestos, en los cuales estamos dejando unos tambuchos estancos en los refugios y en puntos estratégicos del lugar, para que la gente que esté por la zona tenga botiquines de primeros auxilios en caso de emergencia y cuente con un registro de paso para poder inscribirse en el momento del paso por cada punto, así en el caso de alguna eventual búsqueda se puede achicar el sector de búsqueda de la misma persona. ¿Cuántos colocaron? ¿Cuántos puntos? En el sector ya había lugares que ya estaban abastecidos y se colocaron cinco nuevos puntos que estaban de muy difícil acceso, por eso se hizo el trabajo conjunto con la Armada para poder llegar vía marítima al lugar. ¿Es común hacer este trabajo en cada cierto tiempo o es primera vez que se toma la decisión de quizás tomar nuevos puntos? En el lugar es la primera vez que se hace, hace dos o tres años que se está trabajando en la zona, en los lugares de acceso a pie, digamos, a pie, a caballo o a triciclo. Se hizo estos nuevos por esta misma razón, que al no tener un acceso al lugar, se utilizó el aviso de la Armada para poder realizar estos trabajos en conjunto. ¿Sin duda algún es un lugar donde hay que tener precaución a la hora de justamente ir y visitarlo, no solamente por el medio ambiente, sino también por lo que es el recorrido para prevenir cualquier tipo de accidente? Sí, la verdad que es un lugar muy hostil y hay que ir con mucho cuidado. Es un lugar que si tenés alguna situación o alguna eventualidad, por el tema del clima, no es posible por momentos ni por aire, ni por helicóptero, ni por vía marítima hacer una evacuación. Por eso la importancia de estos puntos para que la gente se pueda autoabastecer hasta el momento de ser evacuada. ¿Qué tenía en la caja de los botiquines? No, los botiquines son elementos básicos para poder hacer una curación, prevenir una hemorragia, para poder uno autoabastecerse por un determinado tiempo. ¿Es frecuente tener intervenciones allí? No es muy frecuente, pero se está haciendo muy transitado del lugar este último tiempo y está yendo muchísima gente más. Han habido ocasiones en que la Armada Argentina y la Prefectura han tenido que hacer evacuaciones, pero no es tan frecuente. Por eso la prevención es primordial.